Ey, guau, ¿se escucha bien? Sí Un poco, un poco demora, un poquito en reventar, ¿no? De hecho estoy pensando como es de MF Doom y Joey Varas Ok, pensé que iba a ser No se reventaba, yo también pensé Pero al final no terminaba de cuajar Yo no quiero encajar entre la grada Solo les quiero encajar goles y hacer entradas diferentes Era lo que habla el subconsciente Palabras reales desde manantiales diferentes Hacias como sales de frente Vocales hirientes como la U Una virtud, un accidente De Perú, escucha mi actitud, es creciente Una esencia diferente, una experiencia frecuente ¿Qué pasa? Como cuando sales de tu casa Buscando dulce o venganza Pagar la fianza Dulce venganza Cuando sabes de tu casa Y no sabes lo que pasa Yo no salgo con pistola en mano Porque nunca mataría a mis hermanos A mí me gusta rompear A ti te gusta saltar Pero tú ganas menos Y yo gano más Y sin matar a nadie Solo siendo un freestyler Exponiendo mi vida en un cypher Que nunca para ¿Quién sigue? ¿Quién empieza? ¿Quién tiene destreza? ¿Quién pone las piezas que faltan de verdad sobre la mesa? ¿Quién será de la realeza? ¿Quién va a obedecer? ¿Quién trae flow en esa cabeza? ¿Quién solamente nació para obedecer? ¿Quién nunca va a grabar un CD? Eso ya lo sé Yo mi corazón apuesto que ya lo grabé En videos que son 4K HD Yo me explico Yo tengo 4K y 4K Hieron 4K Damos más Soltando rap Caramelos Como un dulce El señor se frunce Se apagaron las luces ¿Qué pasa Tesla? ¿Usted quiere venir? Hacer la bombilla del grupo Yo una bombilla que escupo Una rima crónica Disfruto Ey No es robótica Pero sale en Spotify Construye en Sodimax Si quieres tu voz de escape Así es como Zulo el RAP Yo no saqué un CD No creo que cede atentamente el J Está rapeando con el Johnny Beltran Muchas letras Que entran y te concentran Que se meten dentro de tu cuerpo como lepra Les practico tantos versos Universos no discrepan Me ven desde fuera reptilianos El fuego que sale de mis manos El peruano y mexicano El gitano Haciendo trucos Escucha como les escupo Ya ha llegado el cuco Acurruco Dentro de mi cama Pienso en mi almohada Y les consejo Y les aconsejo Y días que salen de la nada De la nada puede salir fácil Esto no es frágil Yo soy el ojo iluminari Que está observando a toda la gente Sin que se den cuenta Me gusta el beat Me gusta si revienta Porque toda la energía se eleva Rapeando hasta que se pueda Pone un boom bap normal Tal vez ese con la foto de Biggie El que sea No creo que sea difícil El que estaba más abajo Dale tú primero Me dicen dale tú primero Soy la primera gota de ese aguacero ¿No estamos transmitiendo? No estamos transmitiendo Si estamos transmitiendo Solo que en otra página Y no lo estás viendo Está en otra pestaña Raperos no me engañan Me acuerdo el Johnny Que empezó escuchando a los de España Luego a los de Chile Luego a los de Argentina Descubrí que en América Latina Había mucha disciplina Mira la gente está ahí Porque me gusta que el Jayce Tire un free Dalo sí Tírate esa shit Que a la gente le encanta Tírale esos flows Que salen de tu garganta Que no te aguantas Si quieres rapear Es una tortura Solo escuchar Porque sé que tu cerebro Está jugando demasiado Y la pasa mal Dale Jayce Dale Jayce Que tienes que contar Yo no tengo nada que contar Solo los números Yo soy el man Asúmelo Yo no soy Pepsi man Soy como Messi man Ey Santas métricas Tantas técnicas Salen espléndidas Personas histéricas Me están llamando De otro lado Escucha lo que estoy soltando Yau Yau Como Tao No pay pay Me como un pay Bye bye Esos rappers Que no sueltan rap style Yo no sé quién es Pepsi man Soy el man con la Coca-Cola Y casa sola Caerás Dime si estás bien o en paz Yo no la guerra no se trae Ey Yo soy el que se distrae Y se cae en una fosa Común Este destroza con un Verso Un universo Desde Perú Mucha virtud y actitud Se viene un clipazo Yo en el beat paso Que estás shit y trazos Ey Chiquipazo Yo si quieres por tu lado Y te saludo Tengo un escudo Y no dudo en utilizar la espada Pero espadaño cojudo Porque al final te olvidas De las llaves hasta en el judo De las llaves hasta en el judo Si yo tengo una espada Será la del rey Arturo Y no porque esté en la piedra Clapado Sino porque En lo duro me he forjado Que ha pasado Todos quieren el de Pepsi man Y si vas a rapear en el Debes de seleccionar Ey Es un beat Que Sónico hizo En el que de vez en cuando Yo improviso Cuando realmente me lo pido Cuando me dices Que lo deje claro Que suelte mi lírica Como un disparo Yo nunca paro Nunca Soy el que educa Tiene de verdad Que hacen que Todo me mueva en la nuca Estoy viendo el teclado Tiene demasiadas letras Pero se queda corto Si hablamos de mi libreta Porque de letras Yo la tengo repleta Puesto que Estoy lleno de fuego Así como un cometa Pero me respetan Pero de verdad Cuando ando con Cerco Fu Soltando esa calidad O con Brasco grabando Que grabamos un nuevo disco He visto que rappers Me los como de un mordisco Conquisto A Cerco Fu Dile que acerco fusiles Ey Te doy chile picante Así diles mi grande Talento está soltando Y así se expande El brujo de los antes Me sedujo lo más grande Ey Solo dibujo arte Así es como te crujo en partes Ey Una vida de lujo Yo no quise Ey No sé quién me dice Si querés Soy un intruso Dentro de tu superficie Ey Estas rimas super dice Con su permiso Así de super Y así de liso Soy quien les escupe Los paralizo Ey Yeah Mira que se siente Que la gente está pido Ah quieren ese beat Por eso está un pone Pone Pero es así el beat literal No Ay 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 Ya pusimos el beat que querían Quieres ser tú Dale tú y me meto Me saco un audífono Soy el símbolo Del peligro Como pícoro Con ritmo Con estilo Libro Ah no de libre O de libro Ey Soy el tigre Y así vibro Me acostumbro al equilibrio Ey Si construyo mi templo Confluyo Solo concluyo lento Así es como púyo Lentro a la falta Ellos me dan falta Están dentro de una superficie alta Pero tienen miedo Y nunca saltan Ey No se apartan Yo tengo muchas cartas Tengo las que te faltan Haz algo Canta Si quieres baila después Escucha este talento Hago que caiga en mis pies Como si fuese el balón Para Ronaldinho Una dona para un niño Como Maradona Un argentino Ey Así es como explosiona Y los domino Una bomba que detona Y explosiona Cuando rima Ey Llamen a RC ¿Quieres que le entierre S? ¿O que le mande un correo a S? Ey Dime si quieres que le mande Z o S Que yo soy el profeta Que salo de su tierra a veces O sale de su tierra Vocales que a ti te entierran Ella escucha lo que me vale O le grita la tierra Ey Que está al frente Escucha el repelente Pa mosquitos Yo los quito Con una rima de Z Flow heavy Flow heavy Flow heavy Me gusta tumbar titanes Como Levy Que flow tan crazy Eso es lo que pasa Cuando un niño Lo dejas escuchando Es de Shady Es un cantón Yo Yo tengo el ton Perfecta improvisación Dudo en cada patrón A veces sé que me falla mucho La respiración Pero si no fuera por eso Yo ni el mi campeón O el tri El tri Presidente Estén si mienten nunca Soy el que los educa Con el flow potente Putas Van a escuchar Y poner atención Si yo estoy tomando el patrón Porque soy el patrón Atención Ponen improvisaciones Que son ciclones Esos raperos No me llegan a los talones Solo tengo que se emocionen Con su freestyle Prisa Si no hacen buenas canciones No me lo dan nada Oye camarada No me agrada Lo mío es duro Lo suyo Mermelada Que se pone sobre el pan Porque se lo va a tragar Beltrán De verdad Con su veracidad Y se va a rapear Me vas a dejar Dos veintidós segundos Ey Suficiente pa'l mejor del mundo Que esta acorde a mundos Ey Solo de rundo Escucha como sumbo Ey Esta vaina sale pa'bajo To' profundo Ey En otro mundo Que estos locos Sin rumbo Están vagando Como vagabundos Dime si vagas O si llegas a este punto Que si me muero yo Pues nos morimos juntos Nos morimos juntos Así dividimos juntos Ey Si quieres ponte unos audífonos Para el que escucha lo que está Y si está haciendo difunto Es nuestro Johnny Porque no batallamos Así le damos Estoy con mi hermano Fornicabas con bollegos hermano Y ahora eres ídolo Como el borrego torrado Ey Escucha lo que hago Yo no he madrugado Tengo un álbum Lo hago Ahora voy a tocar en el foro Escucha si quieres Puedes ir a comprar la entrada hermano La estás La vas a encontrar en mi perfil Como ver a costa de marfil Este MC Está rapeando así crazy Así de fácil y sale amazing Este beat que suena lento Yo no paro No me ausento Si quieres Suelto contento Ahora leyenda Antes un cuento Haré que aprendas De este templo Se manifiesta Todo en mi templo No es respuesta Lo que te cuento Cómete esta Tome tu asiento Tome asiento Muchas canciones Muchos sentimientos Muchas palabras Las cuales sorbento A veces mis ideas Son mi tormento No puedo pensar en nada Así me acuesto No sé si es que soy distinto al resto Pero por lo que pinto Y ofrezco Creo que es muy real Mi manifiesto No paro manos Soy como Francesco Toti Me busca la Inde Copi Lo hago así Como chaotic Ellos son bass De Jace Copi Yo no veo chaotic Estoy tranquilo Así como Loki Con Thor Estoy prendiendo mi motor Sé que cuando estoy Con mis panas Estoy mejor A veces la vida A mi me tortura Me dice No quiero tus estructuras No aporto nada A esta cultura Todo lo que dices Es basura Pero esa es mi conciencia Que a veces No me deja descansar Así que tengo que despertar La voz del maldito Johnny Beltrán Y ese bato no Na 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 Nada lo para Así que no lo intente Yo 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 les vine a reinar La vida Hasta me siento Como el 2020 Ellos dicen Que rapean Pero no pueden Hacerlo tan potente Dicen que no saben Quien es Dios Pero yo los vuelvo a creer Y antes Ya lo sabías Vato Que yo no me puedo Aventar un cuadro Porque a mi tampoco Me gusta el formato Me gusta rapear Ya todo el rato Yo creo que por el culo Te pueden meter Todos tus campeonatos Luego vamos a un estudio musical Y vamos a ver Quien si suena Cual novato Y yo yo puedo matarte Juro que yo me la paso Metido en el teclado Que ha avanzado Evolucionado Mira todo lo que ha contado Todos los raperos fecas Que a mi me tiran Juro que yo los mando A la mierda Este flow es puro disparo Como los sonidos Hay en Griselda Donde están No los encuentro Que colera Yo los mantengo Manos tirando Todo mi talento Tomen asiento One ice en el templo Que este es un convento Con el vento Y el splen y el caje Estamos tirando mensajes Esto es para reales No para fiestas de disfraces Eh No me pongo un antifaz Si eres un amante Y si estas detrás Yo descubriendo Atlantis Tu que me tiras Rapiando con el Santi Hasta en nunca jamás Como el Peter Pan Quien compite Van A donde van Dime donde están Si es que están atrás No van a tapar Si se van Yo soy Van Der Sar O Van Der Bar Dime si te vas a tirar La bandera No se si estas Si eres Slenderman No se si puedes encontrar Esta es loca Una parábola Para volar Escucha como voy a curar Como la Pronax Nada va a da 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 dañar La vaina que te engaña Te va a ti te capa el paladar Para dar un poquito mas de eso Mano soy como un sagueso Escondo mi hueso Y vuelvo mas tarde por eso Que te vas a poner otro beat Yo no me alemo A ver A ver A ver Yo si me puedo pasar A ver A ver A ti te gusta mas batallar o hacer freestyle Depende Ah mira O sea O sea me refiero tipo O sea freestyle libre Sin tener que estar en una batalla A mi me gusta mucho mas Me parece mas como O sea bonito Me parece Me 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 Esa mierda Suena mucho mas personal Puedes decir todo lo que sientes Y vaciarlo en una instrumental Es como el psicologo que Nunca pude pagar Y ahora ellos me pagan Para poderme escuchar Es de verdad Jace Dime como es que tu te la pasa Si te sientes como en casa Si te sientes una amenaza Si sientes que puedes hacerlo genial Sientes que puedes tomar la instrumental Combinación perfecta Que manden pa Perú Y rapeemos allá Juntos Haciendo freestyle Y que ya no me den Juntos Ellos son muy buenos A veces me lo pregunto Dejo de ser bueno Si entras en mis asuntos Me da rabia coraje Con eso que te traje No respeto el mensaje Chécate este lenguaje Yo soy un reptiliano Por lo duro de piel Y porque yo soy el ojo Que esta espiando a todos Con su nivel Con mi papel Yo me gusta rapear Yo me desplayo Yo no me callo Nací para ser un gallo Juro que no tengo fallos No dicen que me van a ganar Pero eso ya no me estoy haciendo daño Porque yo hago en un segundo Lo que ellos me hacen en un año Ellos lo hacen en un año No encuentran ni la piedra Ni el tallo Yo no batallo Soy un caballo ganador Escucha este fallo Que yo doy a yo Demasiados rayos Si te los tiro Yo no me callo Yo no conspiro Sé todo lo que yo transpiro Freestyle real Es lo que respiro Lo que tiro Lo que expiro Mira como rima Escucha como combino Que esta vaina con vino Te la tomas Hey Diego Maradona Estoy haciendo goles Que funcionan Como Shrek Confiona Demasiado nivel Detona Escucha como suelto Y acciona Madafaka Coque la coman En el baile En cualquier Si coman Manos si quieres Poco toma Te doy un rato Pa' troma Volteo el amor Soy el mejor Reacciona Un madafakatito Dones Hey Beto todos los balones De estas goles Hago que funcionen Fuerte como elástico El Ram mole Hola mole No soy la mole Escucha que salí del cole Y salí a la escuela Duelo con el tiempo Como las muelas Con el Johnny El Tesla y mi escuela Mi mente se apaga Corazón Vuela Hey Loco Tiro Verso Hey Salen por el universo Así es como T-Universo Como Juni Mano Cortés Inmenso Así es como lo pienso Yo no me condenso Piro mi lienzo Si quieres tenso Si quieres lo hago tranquilo Pero yo no me avergüenzo De las cosas que te tiro Pues las tiro y no las pienso Solamente te las digo Y te explica el real Lo puedes aplicar Lo puedes soltar Madafaka Soy como el soltar Estoy con mis compas Con el Tesla Puedes tenerla Y apliquirla Y afligirla Y decirla Pero no tenerla Menos convencerla Y menos admitirla Luego puedes escribirla Para entenderla Pero no vas a entenderla Que al escribirla A veces me trago un poco Pero no hay ni pa' cara Que decirla A veces como que me voy Pero luego regreso El día de hoy Es normal del freestyle Equivocarse Y sé que por equivocarme Estoy donde estoy Y también soy lo que soy Mis amigos están locos Están locos Yo sé que fuman Y que no fuman poco Yo me acuerdo Cuando andaba en la cuña Con todos los vatos Que atoraba Que siempre dejaban Las cosas claras De esos vatos Que siempre hablan a la cara Y nunca paran así como el tiempo Que siempre le están pegando A ese tiempo Por eso se dice Que nacieron Para estar en el puto evento Con el micrófono en la mano Y no soltarlo nunca Porque es lo que más les interesa Para poder soltar Toda la mierda Que tienen dentro de la cabeza Como si fuera un lenaje Pero en forma de lenguaje Lo que yo traje Es mi propio mensaje Que yo no voy a parar nunca Y yo Le levanto los dedos Yo sé que puedo Sé que me levo Esos raperos Me tienen miedo Yo juego con ellos Como si fueran unas piezas de Lego Yo soy Legolas cuando llego Oye te la que tiras el freestyle Que quieres hacer también la pista Porque yo sé que tiene la chispa Porque yo sé que también conquista Ese pato dice que el siguiente Porque se siente más seguro en el bomba Pero yo sé que el tema Dos Uno Tesla Ah yo entro como quiero Raperos no me acelero Crecieron con cáncer pero Ah pero por eso tienen un flow tan culero Que bonito entro eso Es una muestra de talento Por supuesto que yo tengo De esos flows que son obesos Nunca me igualas a este beat Este rapero no tiene skill De hecho no tiene nada Por supuesto que rima preparada para el beat Oye Perro Como chingatos le caes Y es que hablamos de Karen en el beat Te juro perra que te distraes Oye Yo no sé freestyle de una forma sencilla Porque Luego me escuchan y luego se ponen de rodillas Como chingatos le voy a hacer para que tengas algo Si te pongo todo con queso Perro como en quesadillas Ya no le quiero dar porque no sé qué decir Ah pero me acordé que esto es free Esto no me lo preparé Pero para preparárselas está el Johnny B Lo importante es que no saber qué decir para citarlas Yo no puedo ni siquiera respetarlas Puedo tenerlas y dominarlas Para luego tratar de atacarlas o tirarlas Para poder en una batalla enseñarlas Pero en una batalla a veces no sale lo que sale en un freestyle Eso pasa cuando estás tranquilos con tus panas Y pones la pista Porque no pienso tampoco salgo Ni siquiera sé si es que la cena está lista Pero estoy seguro que las tierras viejas hasta la vista Me voy en mi barco Cruzando el charco Bonita Oye Jace ¿Cómo estás? ¿Quieres rapear? ¿Quieres soltar? Mira cómo te voy a presentar Depende Villabardejoz a Beltrán Voy a reemplazar a Cerco Fuentes Oye Jace Suelta ya tu ingrediente Quiere que pide mi ingrediente Sale libre sin la mente Soy un tigre diferente No me importa lo que dice gente Inservible que me miente Con el tiempo es tan sonriente Pero al final se quedan dementes Porque no entienden de qué se trata Que ellos son elfos y ellos son ratas Y no entiendo cómo lo pienso Yo los convenzo que se percatan Yo no estoy tenso No me vergüenzo Quiero en silencio contra las ratas Porque no pienso Solo converso Y le tiro versos que los apagan Dice él Escucha mi títere Que estoy tirando muchos límites Motherfucker con mi índice Y eso que con el meñique lo indiqué Ni siquiera si es que lo limité Ey, nada Escucha cómo suelta esta vaina que tité Nada más Ey, le tiro todo el compás Si quiere le suelto más Si quiere le suelto menos Ey, escucha que le tiro mi veneno Como una cobra Que los cobra hasta en Cobra Kai Como el MC Copata Le rompo la cola Hasta haciendo cola en el Scotiabank Ey, yo voy a la prórroga Estoy curando los huesos Luego soy travieso Como el Doctor House Ey, me estiro la pólvora Y lo encuentro yo Ey, escucha en el convento Le meto flow Solo tiro en bolos Resolviendo casos como Sherlock Holmes Ey, prendiendo la Playstation 2 Ey, si quieres pongo el Game of Thrones Ey, escucha lo que Jace mostró Ey, mano soy el monstruo No sé monstruo Mírame mi rostro A bajo costo Si quieres me meto por un terreno angosto Ey, eso es rapero yo lo voto Mmm, me pongo hasta Boston de Boxer Escucha tú, te lo conoces Curó todo como arroces Ey, escucha tú a estos dioses A estos dioses que están rapeando No sé si los estás escuchando Pero es demasiado lo que le estoy tirando Mucha gente que no le está asimilando Le está mirando Pero no le está dando Tirando tardos Quiere ver una o dar dos Ey, escucha como estoy rapeando Si quieres disparo petardos Tranqui, vuelvo, no me tardo Si es que paro, no me guardo Le disparo mis pepardos Grande como un leopardo Como leo, no parlo Escucha como estoy asimilando La vaina que estoy tirando Ni siquiera lo estoy alistando Estoy mirando que esta pulsera Desmedeme hacia todo rap Pero a lo que estoy tirando Un god level Ellos no pueden rapearlo Rapeo como Jace Pero represento a Juan Carlos Antes Ey, yo ni deberías tener un restaurante Estoy seguro que tendrías muchos visitantes Deberías fundarlo mañana Si quieres yo voy para que sea de comida rápida Las cosas que te digo son buenas y nada básicas Manito yo les tiro las pesadas y es muy ávida Las cosas que yo estoy diciendo Yo estoy en mi hábitat Tirando con mi escrita Ante más de la práctica Si quieres paro Madafaka soy Tupac Amaru O Tupac Rapeando en un rato en un aro Me meto en el aro Tengo cinco aros Tiro mil disparos Las vainas que tiro Solo te las paro Si quieres un rato Yo le doy al paro Al travesaño Lo más fácil le hace daño Casi casi no es extraño Mira la oveja negra Me escapé de mi rebaño Les corté el tallo a esas flores Los batallo con los mejores Un caballo de los ganadores La pongo a poner fuego Pero yo le pongo huevo Escucha que me atrevo La vaina que tengo Me la llevo Yo si me la llevo Escucha como esta vaina Yo si puedo tirar Tras un rato Si quieres me como un huevo A la brasa Un pollo a la brasa Desde arriba cuando entro en mi casa Me fumo un cogollo Y no hay amenaza Me están estudiando hasta en la NASA La sabiduría La sabiduría Casa con jaudía ¿Qué te pasa? No tienes raza Ni poesía No lo hacen todavía En la química milírica Me la decían Pero me decían Que yo tenía un problema Pero no me importa nada No tengo hipocresía Por eso es que te la suelto Que hasta afuera En verano o en la primavera Este fue Jace En el beat sagrado En el beat bendito